mi gente ya es viernes sigo con mi alergia miren esto hace que me inyecto los labios miren esto y arriba no sé si estoy comiendo pique no sé si es que el té que me estoy tomando no está lloviendo mi amor no puede ir para afuera ya tú quieres no este que me estoy tomando al tener especias como jengibre y yo le echo un poquito de pimienta también aunque no sabe la pimienta de hecho tengo allí uno para tomármelo pero me lo voy a empezar a tomar con sorbeto porque miren entonces ya estamos en casa son las estamos todos en casa acepto y si son las tres pero recogí a diego temprano y gracias a dios porque miren cómo está el tiempo en una maleta en que mi mamá estaba llevando estaba nuestro colamos como una maleta dentro de otro y entonces estaba dentro de otra que un poco más grande y mi hermana se la llevo para que mi sobrina la utilicen un viaje que va a dar bueno mientras abrí la cámara para saludarlo para decirle que no me lo he perdido estoy aquí estoy en casita estoy me da risa porque estoy todo el día esta semana ha sido lenta y lo que estaba es pendiente a maripilí y en la casa yo no veo eso de lo bueno yo no lo veía ahora estoy ve un poquito más así este online cuando van a hacer las galas y las votaciones y las nominaciones no veo que lo veo 100% porque lo que a veces que dejó como es online es por youtube dejó la pantalla corriendo y en silencio para ponerme a ver otras cosas porque yo no puedo de la a mí lo reality la gente hablando así como que lo veo tan falso lo veo muy tan montado pero anyway es mi opinión pero me gusta me entretengo viendo y opinando con mi hermana y mis primas en el chat de nosotras entonces de momento que estoy entrando a sitios oscuros voy a guardar las cabezas las galletas que deje pues nada me entretenido con esto esta semana y cada vez que cojo la cámara pues no termino de grabar les recomiendo es paisico que fui amigo a hacer compras ahorita y me gusta con una galleta me gustó esto siempre tienen allí en la parte donde tienen comidas preparadas en el amigo de resbill en el supermercado amigo de resbill tiene un área que es como de pollo asado hacen arroz hacen de todas comidas entonces en esa área este es el tec que me voy a beber ya mismo lo que tiene fondo es como que él pero la vida no está oscuro y huele rico ramón bajo porque es que le gustó el olor pero no tomó un café pues nada fue amigo con mami y amelie y papi y me traje un hacer unos encargos y me traje una ensalada de aquí estoy en una página que soy miembro de laser tattoo remover y este yo que entonces me gusta porque dan consejos y dan como que sus experiencias y y pues me gusta estar en esta página que hace todos los trabajos que dan miedo hace rato que no lo he grabado en esta esquina en esta esquina caliente ahora si que esta esquina no salgo de ella gente varios cambios que quiero hacer es esta puerta hay que pintar todas estas paredes este color que todavía hay que mirar y hay una mancha no existe muy blanca que todavía no ha dado tiempo es que hemos estado super ocupados déjenme lo pongo aquí un momentito esto aquí atrás que no sé qué vamos a hacer con eso porque es yo acabo de hacer yo acabo de hacer y todo y todo por estar pendiente a la casa de los famosos y contestando mensajes de texto a mi hermana y a mi prima acabo de hacer la estupidez más grande que ustedes se puedan imaginar yo llené eso de harina de café ahora viene que acabo de hacer la leche lo saqué me puse a contestar un mensaje a mi hermana lo saqué lo lavé y ahora que estaba cremando la leche iba a ponérselo a las tazas y no las encontré yo lavé el filtro del café este sin haber hecho el café ustedes ven esto nos tiene malos malos yo no estaba viendo la porquería esta pero como todo Puerto Rico está y como somos así que no nos quedamos down pues yo estoy también pegada porque sería así bueno porque queremos así esto es una cosa seria esto es una cosa yo creo que la mitad del país no estaba viendo eso y ahora un 1% es que no lo ve y yo no como conste yo no tengo televisión local en esta casa no veo nada local porque no tengo las antenas en esta pabella y tengo directo y viene nada de eso y me acaban de mandar otros tiktok de prima se van mandando los tiktok de la gente que graba y cosas y hace sus comentarios ay señor ahora es que estoy haciendo el café y lo he lavado ya es fácil como me encanta lavar eso bueno déjeme terminar mi café y no sé si termine este vlog ya porque llevo varios días grabándolo y no sé ni cuántos les he grabado ni cómo no hay nada así como tan interesante que yo diga vale la pena pero yo les prometí que iba a grabar mi día a día y esto lo que hay del día a día mmm que el señor es parecido que ya veis tiene un tercero un tercero sí tercero ay pero ya es viernes ahí se puede ya veo el azúcar al café sigo con mis labios y no no me los he hecho no me pregunten si me inyecté los labios si me que me pasó no me he hecho nada simplemente yo no sé por qué de vez en cuando me da como una reacción se fijan arriba una reacción alérgica esta mañana amanecí con los labios así y que mi mamá me dijo nena tú te hiciste los labios parece que te lo hiciste que te inyectaste porque los tenían y yo oye que sexy se ven bueno te voy a inyectar que mañana estaba muy bonito ya durante el día hubo un momento en el día que me dio mucho picor miren aquí y aquí se me bajó y se me pone robo bueno voy a llamar a Ramón así que los voy a dejar no sé si termine este blog aquí o continúe depende de cuánto vea pero para no perderme que no pierdan contacto conmigo pues les he estado grabando un poco de mi día a día ahora estamos ahí que están viviendo eso de todo mira a chi grabando ay ay que se re devoluce diego con ese revoluc que tiene en el cuarto y tú bajaste rápido que te mandé la foto bajaste te mandaste una foto subjalo yo te la mandé casi ahora esta te la mandé ahora que tú me tuviste casi ahora como cata hace dos minutos dos minutos es serio ya se llegó a estar así toda la noche jamón ¿por qué tiene que irlo tan alto? ¿el audio no le funciona? no puede yo siento de que sentiré la vibración en el cuerpo pero la cosa es que me afecta a mi mi vida de mi de mi de mi de mi de mi ¿en serio se pone así? de mi me gusta de mi me late ¿alda esas muecas? sí bueno yo no acepto la espalda yo creo que venía a él estoy así pero ya vamos a ayudar este bolsito costó 6.37 no está barato está carito pero con el vino va bien mirálo aquí ¿tú comiste? 19 de junio este fin de semana voy para Mayagüez y de viaje verifico unos estudios que vi en Marshall los vi en Marshall de Resville pero solamente habían dos y de ese tamaño necesito tres y para colmo de los dos cabían uno de los tabacos pero estaba muy buen precio de 60 y como 70 mil dólares algo así redondeando estaba muy buen precio entonces y cayó en un posteo en la página de las machaleras hay un posteo a fotos o sea que no sé si pero si estás aquí en Puerto Rico sabes que hay una página en Facebook de Marshall lobre creo que es algo así y hay un posteo la mercancía que hay en Marshall de Manadillas y habían cuatro pero es tú necesito tres pero yo no hay dos Manadillas después de ir a Mayagüez y de camino a Mayagüez está el de Manatí está el de Arecibo así que recuerde el de Manatí el de Arecibo el de Aguadilla y el de Mayagüez de aquí de aquí para abajo vas para mira pero vete a comer conmigo pues lleva esta firulí vete con papá vete vete déjalo llévalo pues llévalo caminando bendito jamón llévalo pero sí vete vete con papi que te lleve dale muéltelo muéltelo corre corre vete 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 estaba pensando en otro más porque cuando uno va para allá abajo yo no sé si me agudía yo o no o me agudía el 2 el de Arecibo no voy a ir porque el de Arecibo me tengo que desviar y también el de Manatí el de Aguadilla pues que me queda de camino y el de Mayagüez tengo que bajar porque es más abajo de donde vive pero voy a chequear si lo despido el domingo por allá bueno voy a comer esto yo sé que ahorita me despedí así que ahora vuelvo y me despido me voy a tomar esto y voy a ver un episodio de un drama que estoy viendo así que los veo bye buenos días desde mi garaje buenos días mi gente voy camino a hacerme mis uñitas déjeme bajo aquí hacerme mis uñitas que están todavía bien bonitas lo que es esta parte de aquí pero mira ese crecimiento esta vez yo creo que ha sido la vez que la vez que más me ha me ha aguantado porque me gustó el esmalte a ver si es aquí porque en este país hace un una pelota de sol miren y eso que estuvo estuvo lloviendo estos días inundaciones por todos lados yo no sé si va a pasar donde voy porque como que amanecemos bien y de repente se pone negro anyway he estado perdida si les he grabado he grabado poquito esta semana no ya hoy es viernes la semana pasada le grabé un poquito deja ver si hoy después que termine o antes tengo una clienta ahorita a las 11 son las 8 y media las 8 y 37 para ser más exactos voy a hacerme las uñitas tengo una clienta a las 11 bueno yo la tenía apuntada a las 12 ayer cuando confirmé ella me dijo que ya pensaba que era las 11 y yo le dije pues sabes que mejor porque yo le había puesto a las 12 por las uñas pero como lo dormí es bien sencillo no es que por las uñas es que no tener tiempo de comerme algo porque esta hora yo no me he desayunado ni nada tengo un café me levanté así como pueden ver me levanté hace poco me levanté no desperté como a las 6 y pico de la mañana pero me quedé en la cama dando vueltas y dando vueltas me salí de la cama como a las 7 7 y 40 son el alma de Ramón a las 7 y media porque Diego no tuvo clase hoy por eso aprovechamos y apagamos la gana de las 5 de la mañana y le pusimos un poquito más tarde pues nada que les puedo decir esta semana ha sido una semana productiva he estado trabajando no todos los días el lunes no trabajé ni el martes gracias a Dios estuve esos días de descanso donde pude dormir muchísimo donde literal me levantaba a las 5 me mandaba a Diego y volví para la cama y me acostaba como hasta las 9 y me levantaba con dolor en el cuerpo y los ojos así hinchados pero descansé porque me di una alergia el fin de semana pasado me di una alergia por toda la boca yo no sé si yo les había comentado todo esto se me puso bien rojo estuve tomando Benadry estuve tomando otra pastilla la estoy tomando todavía la Benadry no porque la Benadry mientras no me pique pues no me la tomo porque me me pone como ansiosa que me recetó mi doctor mi amiga mi amiga doctor mi vecina déjenme un momento que tengo una llamada y no sé quién es ahí se ve sobrepuesta la cámara porque tengo el sol pero nada sigo grabando es que me estaban llamando del seguro porque anoche habíamos tenido problemas cuando ahí se chocó con el seguro de ella yo estaba un poquito disgustada con el seguro que estaba ya me ha puesto ese carro lo que fue que nos nos recomendó la nos recomendó ese seguro la la casa el banco donde compramos el carro porque yo compré el carro entonces qué pasa yo no sé por qué compramos ese seguro porque nosotros ya tenemos nuestros carros con otro seguro los dos tanto este como el auto y ramón entonces pero como se fue que recomendarme para hacerlo todo más rápido compramos ese seguro ahí sí yo ya estaba disgustada con el seguro porque se tuvo un choque pero tú compras un seguro pues para que un carro todo se atrasó ustedes saben que ese carro estuvo mucho tiempo por el papel leo la compañía se atrasó muchísimo yo estaba disgustada al punto de que yo pensé en ponerle dos seguros al carro de Isis para cuando se terminara uno pues tener el otro pero nada lo dejamos así y yo digo que las cosas cuando son tienen que pasar o suceden y pues en este momento cuando íbamos a pagar el seguro se pusieron con 20 cosas y yo le damos sabes que es el momento ya estábamos disgustados con este seguro es el momento no le pidas nada no le digas nada tú cámbialo vamos a cambiar el seguro y cambiamos pues la casa aseguradora del carro de Isis tuvimos una póliza mejor cogimos pues estamos estoy más contenta con los que tengo mis carros con otros carros con esa póliza aseguradora que con el que teníamos el de Isis y nada por ahora pues se me estaban llamando porque como hayamos sometido cotización ayer este carro está bien sucio estoy mirando por aquí por el cristal que estoy ahí entonces habíamos pedido primero cotización del seguro para que yo hoy nos llamara digamos que ella arrancara a buscar a Isis hoy a Mayagüez porque la dejaron sin seguro entonces pues obviamente nos íbamos a sacar ese carro le habíamos dicho a Isis no si no pudo ir a la noche a una a unas reuniones que ya tiene que ir de una investigación no pudo porque le dijimos no puede sacar el carro del del apartamento pues nada cuando ya estábamos como que que vamos a hacer planificando el día primero nos cayó como que todo así encima y después me damos a hacerlo con calma vamos a salir a comer Ramón y yo para el fundraising de la clase de la banda de Diego allá nos relajamos nos dimos una cerveza con Mimo Rico nos pusimos a hablar a hablar con los otros papás y cuando sentamos a hablar decidimos que pues nada vamos a resolver como podamos y nos buscamos a Isis por la noche porque tiene que venir Isis tenemos un cumpleaños déjenme un momento me tengo que registrar aquí siempre todo buen día buen día si para tenemos la pelota y no sé ni por qué no le puse el alfazo después les decía les decía que nada por donde llegamos a casa pues lo resolvimos y ya ya tiene seguro ya puede venir allá cuando termine las clases o sea que a veces uno se frustra y en vez de ponerse a pensar cuando uno tiene esa frustración uno no lo puede pensar bien tiene que como que bajarle y esperar buen día gracias tiene que bajarle tres y y pues pensar mejor con claridad y pensar tranquilamente con la mente fría con la mente caliente y uno como la molestia la frustración como que no le vienen las ideas claras a uno pues nada que más he estado haciendo eso he estado trabajando he estado cocinando antes les iba a grabar porque hice unos rollitos pero ya los he grabado otras veces lo que pasa es que yo lo hago según los ingredientes que tenga en la mano pero a Ramón le encantaron unos rollitos te dejaste de carne de lasaña quedan riquísimos te hice uno lo único que no los hice con el queso crema porque era lo que no tenía eso es otra que estoy haciendo compras no estoy yendo bueno voy a Sam's o a Costco o a Sam's a hacer las cosas que son como que más grandes para dividirlas entre y si y nosotros y lo de siempre que uno va que si las carnes que siento pero trato de lo que son los quesos las verduras las frutas comprarlas según las voy a usar en la semana porque es que era una cosa que por tener la nevera llena ahora tengo la nevera vacía literal mi nevera está vacía ahorita les dije a Diego vas conmigo al supermercado vamos a terminar con la clienta para que me acompañes a hacer compra porque está vacía que eso es una de las cosas que también voy a ver si puedo hacer hoy porque viene Isis y esa nena viene como cegueta nueva a buscar y aquí no hay nada y esta casa no hay comida así viene esta casa de los calles es alcohol porque le encantan las margaritas ella dice que ella viene a casa ahora ella se cree que la casa de nosotros ahora es su hotel su resort ella dice que su casa es su resort ay espérate que no puedo trancar el carro de este señor a ver donde me estaciono bueno llegué a hacerme mis oñitas las veo luego bueno mi gente reportándome ya me hice mis oñitas me las pinté de verde ay este carro tiene como un sonido en ese cinturón que me como que me desconcentra tengo mucha hambre van a ser las 10 ya no son las 10 pero yo tengo hasta almorzarme algo ya es que no he desayunado pero como sé que la hora de almuerzo me va a tocar hacer las cejas pues me va a tocar estar trabajando pues voy a almorzar voy a comer algo algo rapidito de lo que quedó de ayer entonces ya Ramón y Diego desayunaron yo le hice un sándwich a ellos pero no me hice para mí yo no quiero sándwich no quiero desayunar no quiero pan de lo que trajimos ayer de P.F.Cham ah porque no sé si les conté ayer estuvimos en el fundraising de Diego de la plaza de Diego y fuimos a comer a P.F.Cham me pongo a hablar con la que mi hijita mía que me hace las uñas y me pongo a hablar del problema que tuvimos ayer con lo del seguro de ISIS y cómo lo resolvimos y no sé qué y me dice que ya pasó exactamente lo mismo con ese seguro pero no fue que se lo dé simplemente porque les llevaba ganas no fue porque tuvo ningún accidente ni nada simplemente ellos decidieron no seguir dándole el servicio parece que es el mal que tiene esa compañía así que yo no estoy para estar con una compañía que me está quedando mal este deja pues el mal de ellos entonces no les voy a tirar del medio pero ustedes los que están en Puerto Rico estirán bien abajo se han tenido problemas con alguna compañía de seguro en Puerto Rico en particular a ver si la tina es la misma así es barata tengo mensajes estoy leyendo con estos pelos parados pero hoy es viernes si el cuerpo lo sabe nos vamos a comer ayer como fuera pero pues nada ay pero si fin de semana yo fue por ayudar a la clase de Diego voy a ponerme un poquito de esto vamos a comer a comernos algo aquí cerca en Chilis tiene que color lindo me encanta este se supone que es el color que tenga mis labios ahora mismo porque yo me hice una micropigmentación que no me duró ni tres meses yo creo y si no me creen vean los videos viejos y vean mi progreso esto como ustedes me van a preguntar bueno no sé si me van a preguntar pero por si acaso es este lipstick yo lo compré en Amazon esta marca me gusta porque es como medio mentosito y este en particular el color es el Dolly Fiber ahí está y me gusta bueno déjame ver si les puedo grabar un poquito de mi familia el día de hoy hace tiempo que no los ven ahorita las quita mi gorda porque yo soy el bebé y mi mamita yo soy el ñonguito nos vamos no puedes ir mi amor dame no decírselo mucho que se lo creo ya conoce esa palabra y me cierro la puerta al frente quieres ir al baño dale ve al baño dale te lo ayudas aquí así buenas para cuatro esta hace mi comidita voy a grabar el que está a los primos estaban los amigos ahorita y viejitos a Medallín está más lindo me mato le voy a subir mi instagram a una foto que me tienen en este spot y 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 ay me siento mi gente esta noche me siento en vez de estar viendo los videos porque yo no puedo yo no puedo yo no me no me no me no me no me gusta ver los reality show bueno me gusta verlos de casa ustedes lo saben que la gente va a comprar casas eso si me gustan este pero esto es así y menos este que esta gente se trata tan mal pero estoy pendiente a las horas de votaciones para votar porque si no mi hermana me desereba y 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